Eh, estaba en una multitienda, un viejo pascuero que todos los años lo ponen ahí a los viejos y pasa la señora con el niño y le dice, ay mamá déjame ir a hablar con el viejito pascuero le dice, ándale, y se va y el viejo pascuero lo cacha y le dice, ven pa' acá lo sientan las faldas y le hacen la nariz ¿Y cómo te fue en el colegio? Bien, le dice, súper bien, qué bueno ¿Seguro que vas a querer, le dice, una bicicleta? No, le dice, ah, entonces, vas a querer una pelota de fútbol No, le dice, vas a querer un juego de cartas No, viejito pascuero ¿Y qué mierda vas a querer? Yo quiero una vagina, le dice Y no me digas que no tiene Y no me digas que no tiene porque te olí los reoles Y no me digas que no tiene porque te olí los reoles No, 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 no